No, si no paro, Pirulo. ¿Qué estás haciendo? No, nada, estoy en tu salida, cendra. No, está al otro lado, vos. ¿Estás filando? No, me estoy afinando la punta. ¿La punta te está filando? Sí, porque está muy filosa. Escucha. Le das pedal, pero bueno, está dando. Claro, así, porque está muy filosa. Si no llego, si no llego. Mira dónde está el pedal, no llego. ¿Cuánto tienes que darle para terminar? Está en ese, está en ese. Dale, dale, dale. Dale a hacer el cuento que estamos viajando en bicicleta. Eso. Échale aceite, mi hijo. Cortar, cortar.